Hola, mi nombre es Gabriela Grimoldi, soy instructora de PIP Performance. Voy a presentarles ahora un trabajo de abdominales con rotación del tronco en el arco baby. Vamos a ir tomando la posición para empezar. Nos paramos de espaldas al arco con pies paralelos, separados ancho de caderas. Desde ahí vamos a ir bajando primero que nada la cabeza. Vamos buscando también una parte de flexibilidad. Desde ahí nos tomamos del arco y vamos flexionando rodillas hasta buscar la posición de sentados. Marcamos bien la alineación de la espalda. Extendemos los brazos al frente, a la altura de los hombros. Y desde ahí vamos a comenzar el descenso del tronco hacia un lado. El brazo es el que nos guía el movimiento y nos va llevando en una circunducción hasta llegar al centro para elevar el tronco y marcar de nuevo la alineación. Bajo hacia un lado. Paso por la posición del centrado de la espalda. Y desde ahí subo y alineo. Seguimos trabajando la flexibilidad de la columna en la parte que vamos hacia atrás. Y el fortalecimiento del powerhouse, sobre todo en la parte de la subida. Vamos a hacerlo al otro lado también. Podemos realizarlo también de manera alternada. Una circunducción a cada lado. Siempre el brazo es el que nos guía. Para hacer la rotación. Buscamos cuando bajamos, irlo más atrás que se pueda. Para flexibilizar más la columna. Alineamos. Muy bien. Muchas gracias. Gracias.